Buenos días mis niños de grado 6º, tenemos una clasecita más de biología. Bien mis niños, vamos a hacer primero un poco de pausa activa, vamos a coger nuestras manitos, vamos a correr las muñecas, vamos a rotar las muñecas, muy bien. Por favor, alistamos nuestro cuadernito de biología y nuestros jeferitos. El día de hoy tenemos como tema nutrición en plantas. La clase anterior se trabajó nutrición en hongos. Mis niños, todo lo que está en la diapositiva lo deben escribir en su cuaderno. Yo les digo en qué momento tienen que realizar ustedes un dibujito. Como título nutrición en plantas. Todos los seres vivos deben alimentarse para obtener la materia y la energía que necesitan para mantenerse con vida. Pero existen dos formas de nutrición que es la autótrofa y la heterótrofa. En este caso, las plantas son autótrofas y aquellas fabrican su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Como título, la fotosíntesis. Es el proceso de la elaboración de alimentos por las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que tienen las hojas. Es el pigmento, ¿cierto?, que viene de la célula, que es el cloroplasto. Es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. A su vez, la clorofila es la responsable del característico color verde de las plantas. Por eso, ellas, ellas son, ellas tienen su célula vegetal, que la célula más grandecita es el cloroplasto, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos cloroplasto, entonces, ¿qué color seríamos verde? Porque es la clorofila la que le da ese color a las plantas. Muy bien, aquí tenemos la fase de la fotosíntesis, que son dos. La fase lumínica, la energía solar se transforma en energía química, y está la fase oscura, que se usa la materia química para obtener materia orgánica, como la glucosa a partir de inorgánica. Bien, como subtítulo, fase fase genera reacciones químicas por la acción de la luz solar y clorofila, compuesto orgánico conformado por átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y magnesio. La clorofila capta la luz, que provoca el rompimiento de una molécula de agua, separando el oxígeno del hidrógeno. Tenemos la siguiente fase como subtítulo, que es la fase oscura. En esta fase no se necesita luz, aunque se puede generar en presencia de ella. Se dan los cloroplastos y depende de los productos elaborados en la fase anterior. El hidrógeno, formando en la fase oscura, se une al dióxido de carbono para formar carbohidratos. Este proceso se realiza gracias a las moléculas de ATP almacenadas que producen la energía necesaria para la reacción a partir de la cual forma la glucosa. Bien, les voy a hacer una lecturita. De la fotosíntesis depende la alimentación de todos los seres vivos sobre la tierra, incluido el humano. Del proceso de fotosíntesis depende la generación de fuentes de energía orgánica provenientes del carbón, el petróleo, el gas natural y la leña. Incide en los procesos de combustión importantes para la sociedad moderna relacionada con la utilización de vehículos, cocinas, fábricas, etc. La contaminación y la falta de cuidado hacia las plantas puede afectar el consumo de todos los animales, incluido el humano. El equilibrio dinámico de los ecosistemas y por ende la salud de gran variedad de organismos, ¿cierto? En este caso la tala de bosques que lo hace el humano destruyendo nuestro mismo ecosistema, ¿cierto? Bien, mis niños, lo voy a dejar con un videíto bien interesante. Vamos a... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta tenemos que conocer La fotosíntesis La fotosíntesis es un proceso de fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse Para poder realizarla necesitan varios elementos La luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua El agua también necesitan la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas Y que es fundamental para... Ya que sin ella no se podría hacer Por cierto, la clorofila además es la que da... ...el color de las plantas Pero... ¿Cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas Las hojas y los minerales suben por los llamados estomas absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama... ...sabia bruta Ahora es el turno de la clorofila La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes para hacer la fotosíntesis Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada Circula por toda la planta y le sirve de alimento Todas las plantas se alimentan de savia elaborada Y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria O en sus frutos como la manzana o la pera Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis Pero, ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la tierra No tendríamos oxígeno para respirar ni comida Sabéis que los herbívoros comen plantas anívoros se comen a los herbívoros Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia También son fundamentales para que podamos respirar De hecho, los seres humanos cuando respiramos convertimos el oxígeno en dióxido de carbono Justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis Una curiosidad que tenéis que recordar Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis Respiran como los seres humanos Captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis Cuando absorben gases sucios y contaminantes Las plantas se transforman en aire puro, en oxígeno Limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación ¿Nos parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV Bien, mis niños, si vieron lo importante que era la fotosíntesis Lo importante que era la fotosíntesis Que no tendríamos vida en la tierra, ¿cierto? No habría oxígeno Porque gracias a las plantas tenemos oxígeno, ¿cierto? Son fundamentales, son vitales para nosotros los seres vivos Bien, vamos a copiar la importancia de la fotosíntesis Es un proceso importante para todos los seres vivos Pues a partir de ella Se inician las complejas reacciones de alimentación Entre los organismos Dicho proceso permite que los seres fotosintéticos Transformen la materia inorgánica en inorgánica Muy bien, mis niños Espero se haya sido de su agrado El vídeo súper, súper interesante Si ustedes, por favor, le prestaron atención Estaba muy bien la explicación allí Bien, ahora, ¿qué es la actividad? La actividad Debes escribir en tu cuadernito Todo lo que estaba en las diapositivas Y segundo, debes realizar el dibujo de fotosíntesis Bueno, mis niños Mi Dios me los bendiga Un feliz día